Vamos a la región de los ríos, capital Valdivia, como una vez, San José de la Mariquina. ¡A la Francia de la Mariquina! Se grita, Bárbara Ivón Enríquez Epuante, y Diego Iván Enríquez Epuante. San José de la Mariquina, cuando quiera Mayweather Los Ángeles. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a esas palmitas que suene San José de la Mariquina. ¡Vamos! 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 ¡Escreve la maritina, que se escuche bonito, güey! ¡Escreve la maritina, que se escuche! 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 ¡Escreve la maritina, que se escuche!